Ay, yo creo que ya es hora de irnos, Aen. No encontré los minerales que buscaba. Ay, no. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy más que seguro. Así que yo creo que ya vámonos. Ah, muy bien. Oh, qué mal. Yo sí quería encontrar realmente esos minerales. Pero no los encontré, así que, pues, vamos a regresar ya. Oh, un momento. Ay, ¿qué está pasando aquí? Mira, 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 ten, ten. Oh. Oh, ese mapa muestra la ubicación del señor. ¿Cuál señor? Un señor mágico. Vamos, vamos, Aen. Tenemos que llegar ahí. Vamos rapidísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, me dolió. Ten cuidado, Aen, no te vayas a caer. No te vayas a caer. Ay, me estoy doliendo mucho. Oh, cuidado, Rí. Ten cuidado, Aen. Bien, tenemos que bajar por aquí con muchísima precaución. Oh. Oh, ahí viene un zombie. Oh, corre, 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 Aen. Que no te atrapé. Ay, 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 ahí vienen esos zombies. No, 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 no. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Tenemos que escapar. Oh, vámonos. Oh, a ver, ¿cómo le hace para subir? Ya no vas a poder. Vamos a ver. Vamos rapidísimo. Oh, ¿sí viene? No, ya no. Vamos a ver. Oh, corran, amigos. Sí, ya vamos para allá, Aen. Solo que nos dejaste muy atrás. Pero ya venimos, mira. Yorri. Oh, yo ya vengo por aquí, Aen. No te preocupes por mí. Ahorita aparezco. Cuando menos lo esperes, voy a aparecer. ¿Lo ves? Oh, ya apresúrense entonces. Tenemos que llegar a ese punto. Sí, claro, Aen. Vamos. Oh, vamos, Aen. Tenemos que llegar a ese punto rapidísimo. Oh, yo sí te estoy siguiendo, Aen. Oh, corran, corran, compañeros. Ay, a ver ese pez. Toma, pez. Toma. Oh, es muy difícil. Oh. ¿Qué es esto? Oh. Oh, ya me está ahogando. Muy bien, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos que encontrar al señor que dices. Sí, sí, es un señor mágico. Es un señor mágico. Oh, yo ya quiero ver a ese señor mágico. Oh, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tenemos que llegar por aquí rapidísimo. Oh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ¿para dónde es? Oh, es por aquí. Vamos, 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 vamos. A ver, ya es por aquí. ¿En dónde estará el señor? Oh, tenemos que subir. A ver. Por aquí debe de estar el señor mágico. Oh. ¿Qué es esto? Oh. ¿Ya llegamos? Oh, sí, es él. Oh. Hace muchísimo que ya no veía a él. Oh. Muy bien, ¿no? Hola, señor mágico. Hola, niño. Ay, habla muy feo. Sí, él habla bastante raro. Hola, niño, ¿cómo estás? Ay, es muy raro, me da miedo. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal, señor mágico? Muy, muy, muy bien. Bueno, ¿te gustaría encontrar a ustedes un tesoro? Ah, bueno. Lo primero que tienes que hacer es, toma. Oh. Esto te abrió unas puertas del mapa y puedes ir a buscar allí un tesoro mágico. Ah, genial. Muy bien. Bueno, vámonos. Pero ten mucho cuidado. Cuidado. Vámonos. Ay, ese señor habla bien extraño. ¿Se está riendo? ¿De cómo hablo? No, no me estoy riendo para nada. Vámonos. Tenemos que llegar rapidísimo. Vámonos. Que me da miedo ese señor. Ay, habla bien raro. Sí, sí habla bastante raro. Ahora vamos allá a ese lugar. Oh. Muy bien. Muy bien. Tenemos que llegar a ese lugar y ver qué nos encontramos por ahí. Ay. Pero, pero, ¿qué es lo que está pasando? Ah. Tenemos que llegar rapidísimo. Vámonos. Vámonos. Tenemos que llegar a ese lugar rapidísimo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. A ver, ahí está. Oh, un puerquito con las orejas enrastadas también. A ver. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos que llegar allá No sé qué es lo que va a pasar en ese Agujero escondido Entre las cosas más escondidas Del escondido A ver, tengo que brincar Yo creo que aquí primero Y después de aquí voy a llegar a esa isla ¡Corran, amigos! Sí, ya voy a Ent, solo que corres muy rápido ¡Ay, no sean lentos! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Oh, y ahí hay muchos mobs! ¡Vamos, apresúrense! Sí, ya voy a Ent ¡Vamos, Ori! ¡Oh, sí, ya voy a Ent! ¡No te preocupes por mí! Yo ya te estoy alcanzando En cualquier momento Ahorita vas a voltear y vas a verme ahí ¡Mírate, lo dije! A mí me encanta nadar ¡Oh, muy bien! ¡Apresúrense, amigos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Oh! Supongo que es el lugar mágico ¡Pero cómo se abre! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh! Y vamos a... ¡Oh! Este es el famosísimo lugar mágico ¡Oh! ¡No! Se me va a derrotar ¡Quítense! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Se lo buscaron! ¡Oh! ¡Cuidado! Porque ya nos iban a derrotar Esto sí está poniendo más complicado Vamos a ver Vamos a ver Entonces Lo que tenemos que hacer es Es ir a buscar algo Algo así, ¿no? Sí, claro Tenemos que ir a buscar Unos objetos súper mágicos ¡Oh! Muy bien Pero ten cuidado Esto no va a ser tarea fácil Y ahorita regresamos para acá Vamos a poner aquí una bengala Para que no nos... No nos destruyan A ver ¡Pon luz a él! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, se destruyó! Sí, pero no entres No entres y tápalo ya Tápalo, tápalo, tápalo Tenemos que abrirlo como debería de ser Porque... ¡Oh! Está saliendo energías oscuras ¡Tápalo, tápalo, Aen! Esto tiene que ser... Tenemos que entrar de la forma correspondiente ¿Y cuál es esa? De la forma en donde el creep no explotaba Ni nada así ¡Tú solo tapa este agujero! ¡Oh, genial, ya! Muy bien, Aen, ahora sí vamos a buscar los ingredientes Para abrirlo, no sé O el ingrediente, la llave No sé qué debemos de buscar Solo sé que debemos de encontrar algo ¡Oh! ¡Rápido! ¡Toma! Muy bien Vámonos Vámonos, vámonos ¡Oh, no, 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 un minicreeper! ¡Uy, tenemos que movernos de inmediato! ¡Sí, Aen! Aunque tienes el poder del agua No lo olvides Nadando por el agua vas a nadar más rápido Vas a moverte hasta más rápido que arriba ¡Wow! ¿Pero qué es este lugar? ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, es una mina! ¡Genial! ¡Genial, genial! Vamos a ver ¡Oh, aquí está un cofre mágico! ¡Oh, guacalaos! Genial, yo creo que es comida para este animal Vamos a ver Vamos a llegar rapidísimo allá ¡Vamos! ¡No se queden allí! ¡Bien! ¡Ya vamos contigo! ¡Ya vamos para allá! ¡A tu lado! ¡Estamos allá! ¡Estamos allá! ¡Oh! ¡Mira cómo nos movemos! ¡Damos vueltas y te alcanzamos! ¡Oh, eso es muy divertido, eh! Lo deberías de intentar A ver Doy vueltas y sigo ¡Oh, no! Yo me confundo ¡Oh, sí es muy confuso la primera vez, la verdad! ¡Oh, muy bien! ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Golems? ¡Oh, no! ¿Y ahora qué se aproxima? Vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Oh, y ahora qué viene! Vamos a ver ¿Qué sigue? ¿Ahora quiénes son estos golems? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, tengo que destruirlos a todos! ¿Qué es esto? ¡Una pelea de golems! ¡Estos están cuidando algo! ¡Sí, lo ves, Aen! ¡Eso quiere decir que va a ser Va a ser impresionante El objeto que encontraremos adentro ¡Oh, son demasiados! Yo creo que lo mejor es que no pelees ¡Busca el objeto! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Quítense, quítense! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, Aen! Esto se está complicando bastante ¡Lo sé! ¡No, ya perdí! ¡Oh! ¡Oh, qué buena forma de llegar aquí! ¡Muy bien, llegamos! ¡No, y dónde están ustedes! Bueno, no tengo la menor idea Supongo que ahorita vienen ustedes también A ver Voy a arrojar entonces ¿Es esto? ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué raro! ¡Muy bien! A ver, entonces Voy a hacer algo A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es agua! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Oh! Tengo que bajar ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh, zombies! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, quítense! ¡Quítense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tengo que derrotarlos! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué no se supone que tengo Lo de esto activado? Lo del Arco iris Ahí está ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un objeto mágico! A ver Voy a salir Voy a salir por aquí Así, rapidísimo Y voy a Voy a ver Voy a ver qué es ¡Oh! Aunque me encontré ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un pollo? ¡Oh! ¡No! Me destruyó el pollo Por pegarle ¡No! 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 ¡No!